La práctica que voy a presentar trata acerca de la obtención de aceites esenciales mediante destilación por arrastre de vapor con el equipo Clavenger. Los objetivos de esta práctica son, por una parte, la propia instalación y manejo del equipo Clavenger y, por otra, una aproximación a los fundamentos físico-químicos de esta técnica. La importancia de la destilación por arrastre de vapor utilizando el equipo Clavenger, también se llama hidrodestilación, es que permite obtener muestras de aceites esenciales a escala de laboratorio que, mediante posterior análisis por cromatografía de gases, nos va a permitir conocer no sólo la composición de los aceites esenciales en un momento determinado, sino también utilizando muestras obtenidas en distintos momentos del ciclo vegetativo, en distintos ambientes, conocer el impacto en la composición de los aceites esenciales de múltiples factores de tipo ecológico e incluso determinar también los diferentes quimiotipos que se presentan en una determinada especie y variedad de planta aromática. Por otra parte, también estas muestras de aceites esenciales nos permiten la aplicación a ensayos de actividad biológica, ya que, como veremos posteriormente, uno de los campos más prometedores en la utilización de los aceites esenciales es su uso como productos fitosanitarios alternativos. Los aceites esenciales se definen como el conjunto de sustancias relativamente volátiles que pueden ser extraídas de numerosísimas especies vegetales por tres métodos. En primer lugar, el más ampliamente utilizado y el más conocido, la destilación por arrastra de vapor que se emplea, por ejemplo, en tomillo, romero, lavanda. La expresión en frío que se utiliza en aceite esencial de cortezas decítricos consiste exclusivamente en la compresión y raspado de las cortezas para obtener el aceite esencial. Y, por último, la técnica denominada en fleurage que se emplea para obtener, por ejemplo, perfumes de jazmín, de rosa, sustancias muy delicadas que han de obtenerse en frío y, para ello, lo que se hace es macerar el material vegetal, las flores en este caso, en un medio graso del que posteriormente, mediante extracción con un disolvente adecuado, se obtiene la esencia. Las principales aplicaciones de los aceites esenciales pueden referirse a tres campos importantes. En primer lugar, la perfumería y la aromaterapia, por ejemplo, pues en el caso de la múltiple variedad de lavanda que tenemos. Por ejemplo, también la utilización en aditivos para alimentación y productos farmacéuticos, por ejemplo, en el caso de la menta y también, como comentaba anteriormente, el creciente interés que muchos aceites esenciales tienen como productos finotrasanitarios alternativos, repelentes de insectos, fungicidas. Es el caso, por ejemplo, de la artemisia vesintium o ajenjo común o de la albahaca, el ozimum basilicum. Los componentes de los aceites esenciales son productos del metabolismo secundario de las plantas. Desde el punto de vista químico, son de naturaleza muy variada, pero merecen particular atención los denominados terpenoides. Los terpenoides son un conjunto también muy amplio y variado de sustancias cuyas moléculas tienen en común el que están formadas por unidades de isopreno. Cuando tenemos moléculas formadas por dos unidades de isopreno, es decir, con diez átomos de carbono, tenemos los monoterpenos, como por ejemplo el geraniol. Si son tres las unidades de isopreno, tendríamos los esquiterpenos, como el farnesol, y aunque con menos importancia en la composición de los aceites esenciales, tendríamos los deterpenos, triterpenos y, al final, politerpenos, que serían sustancias formadas por un amplio número de unidades de isopreno. En cuanto al fundamento físico de la destilación por arrastre de vapor, hemos de tener en cuenta, en primer lugar, que los aceites esenciales están formados por sustancias que son inmistibles o tan solo parcialmente inmistibles en agua. Cuando nosotros procedemos a la ebullición de una mezcla de líquidos, si estos líquidos son inmistibles, las presiones de vapor son aditivas. Como la ebullición se produce cuando la suma de las presiones de vapor se iguala a la presión exterior, a la presión atmosférica, esta aditividad de las presiones parciales trae como consecuencia que, en este caso, los componentes de los aceites esenciales van a separarse, van a hervir a una temperatura inferior a la que hervirían si fueran sustancias puras, de manera que pueden destilar conjuntamente con el vapor de agua. Es el caso, por ejemplo, del alcanfor, que como sustancia pura tiene una temperatura de ebullición de 204 grados centígrados y que por destilación con arrastre de vapor de agua podemos separarlo. El caso del alfapineno, por ejemplo, que es un componente muy importante, tiene una presencia relativamente grande en cantidad de aceites esenciales, por ejemplo, pues tiene una temperatura de ebullición como sustancia pura de 156 grados y también lo podemos separar mediante destilación por arrastre de vapor de agua. A nivel industrial, el esquema de un destilador, de los que se utilizan a nivel de campo, estaría formado por un depósito en el que el vapor de agua puede circular a través del material vegetal, de modo que ese vapor es capaz de arrastrar también los vapores de aceite esencial. Esa mezcla de vapor de agua y vapores de aceite esencial condensan y entonces, precisamente por la invisibilidad a la que me refería anteriormente, ese aceite esencial, que habitualmente es menos denso que el agua, va a quedar en la parte superior formando una fase que por decantación va a ser fácilmente separable. Por la parte inferior vamos a poder separar la fase acusa o hidrolato, que también es un producto de interés. de esta manera se obtienen aceites esenciales de amplio uso, tanto en perfumería, como comentaba anteriormente, como en aditivos para perfumería y farmacia, por ejemplo, la lavanda, el eucaliptus, la menta o el romero. A nivel de laboratorio, que es lo que nos ocupa, la práctica que vamos a realizar, el equipo Clavenger consta básicamente de una manta calefactora con un balón, lo que sería en sí el cuerpo del equipo Clavenger y el refrigerante. Vamos a ver más detenidamente cómo funciona. En el matraz tenemos el material vegetal con el agua. Cuando hierve, el vapor de agua junto con el vapor del aceite esencial llega hasta el refrigerante, condensa y en el cuerpo del Clavenger se produce la separación de una fase de aceite esencial que habitualmente, como los aceites esenciales suelen ser menos densos que el agua, queda arriba y bajo se va acumulando la fase acuosa que puede, a través de esta conducción, retornar al matraz. Precisamente el cuerpo del Clavenger termina en una bureta que permite, por una parte, medir la cantidad de aceite esencial obtenido y, por otra, ir separando la fase acuosa hasta que al final podemos separar también el aceite esencial, llevarlo al recipiente correspondiente, normalmente un pequeño vial. Y es muy importante también, en esta última etapa, proceder al secado con sulfato de sodio y anidro del aceite esencial. Es muy importante porque, para su posterior análisis por cromatografía en gaseosa, no debe llevar nada de agua y, luego, por otra parte, también porque la presencia de agua durante el tiempo de almacenamiento puede dar lugar a reacciones químicas que modifiquen sensiblemente la composición del aceite esencial.